El día de la toma del Palacio de Justicia, yo estaba en el centro porque trabajaba en una oficina de abogados, estaba recién salida de la universidad y fui a visitar el Palacio de Justicia porque en la sección primera teníamos unos negocios y entré como a las 11 de la mañana a esa sección. Cuando se escuchó una balacera nos dimos cuenta a los 10 minutos que se trataba de una toma del M-19 que querían hacerle un juicio público al presidente Belisario de Tancur. Para mí fue muy impresionante estar en medicina legal, el dolor de las familias, esperando que llegaran los cuerpos calcinados de los magistrados y de los otros funcionarios que han fallecido en el Palacio. Este es un episodio que nunca olvidaré de mi vida. Cuando salimos del Palacio de Justicia, dos o tres cuadras del lugar de los hechos, la vida en la ciudad era muy normal, la gente estaba expectante de lo que sucedía, pero la ciudad y su rutina normal era la misma.